Tras casi año y medio cerrado por la pandemia de COVID-19, el Centro Acuático Universitario Eulalio Ríos reabrirá sus puertas. Así lo informó la Dirección de Actividades Deportivas de la Universidad Veracruzana, la cual confirmó un nuevo periodo de inscripciones para el uso de la alberca, comprendido entre el 27 de septiembre y el 1 de octubre. La UB contempló la reapertura de este espacio para el próximo lunes 4 de octubre. Sin embargo, se establecieron horarios y cupos limitados. Los horarios van de las 6 a las 20 horas y los grupos pueden estar conformados por 10 y hasta 22 personas, además de que se implementará un protocolo sanitario para prevenir posibles contagios de COVID-19. Dicho protocolo contempla medidas como el reforzamiento de los procesos de cloración del agua para anulificar la transmisión del virus, el aseo de los sanitarios de manera frecuente, el cierre de vestidores y regaderas, el ingreso al centro acuático cada hora, con una tolerancia de 5 minutos, así como el respeto a los señalamientos de sana distancia, tanto para el ingreso como para la permanencia en el centro acuático y la aplicación de gel con base de alcohol y la zona de desinfección en sandalias. Las clases de natación en el Centro Acuático Universitario Eulalio Ríos estarán abiertas para todo el público a partir de los 8 años, mientras que el nado libre lo podrán realizar personas de 15 años en adelante. La UV sugiere que los mayores de edad que deseen asistir ya tengan su esquema de vacunación contra COVID completo. Elías Durán, Meganoticias.